Bienvenidos al alma de nuestro acueducto, desde aquí somos solidarios con el medio ambiente. El Oriente de Antioquia es una subregión del departamento Rica en Aguas y donde sus habitantes aprovechan al máximo este recurso vital para generar bienestar utilizando responsablemente las fuentes hídricas. Así es Oriente. Juventud, educación, la alegría que se siente y su pasión. Así es mi tierra, así es Oriente. Esta es nuestra tierra, tierra donde nace el primer aliento de luz de Antioquia, donde la solidaridad ayuda a custodiar las ilusiones de nuestros antepasados, que soñando con un mundo para creer esperanzas, son buen esfuerzo para llevar a sus casas la razón de vida de su territorio y de sus gentes. El agua. Porque con ella todo y sin ella nada. Será la dicha grande de la vida. Eso es como, eso no lo compara uno con nada porque es que el agua no la reemplaza nada. El agua, el agua es la vida. Nadie puede reemplazar un elemento esencial como es el agua. Usted puede reemplazar la luz, puede reemplazar cualquier otro elemento que decimos que es esencial, pero el agua, sin el agua no hay nada. Cuando hablamos del agua y el significado que le damos o que vemos es vida, por eso siempre hemos tratado de arraigar en la gente o aumentar el sentido de pertenencia sobre ese bien que debe ser siempre para beneficio de la gente. Es decir, un derecho fundamental, que no se vuelva esto como un negocio, algo comercial. En el municipio de Guarne, la Puerta del Oriente, el sector solidario apoya procesos para la conservación y protección de las fuentes hídricas, para el beneficio de las comunidades. Es así como la asociatividad de los acueductos multiveredales busca que las comunidades cuenten con agua potable para el consumo humano. En el municipio de Guarne, en la mayoría de las veredas, existen acueductos que han tenido una necesidad de tener agua potable para todas sus comunidades. Y los acueductos vienen haciendo una labor muy importante de cada día crear una cultura hídrica que les permita tener agua limpia y apta para el consumo humano. El municipio de Guarne tiene actualmente 27 acueductos legalizados, de los cuales el 85% tiene una relación con confiar cooperativa financiera, sea con una cuenta de ahorros, convenio de recaudos para facilitar a sus usuarios el pago del servicio o con crédito que les ha permitido mejorar para brindar cada día un excelente servicio. Señorita, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va a hacer? Bien, gracias a mi Dios. Vengo a pagar el agua hasta que me olvide, porque mi Dios y el agua. Vea, primero que todo, aquí sufriamos mucho con el agua. Yo estaba en la acción comunaria, ya le habían puesto por parte de mi papá, estaban haciendo el acueducto arriba, que venía de la mejía. Venía por gravedad, mucho tiempo duró así. Y nosotros, aquí nos llegaba el agua sucia, cuando había un derrumbe, nos quedábamos sin agua. Y éramos la lucha para ir a ayudar a organizar el agua, ya venía el agua, y por gravedad. Aquí la teníamos, pero muy poquita el agua. La vereda El Zango, a pesar de estar a tan solo dos kilómetros de la cabecera municipal de Guarne, apelaba a la necesidad de tener su propio sistema, que garantizara que a cada una de sus casas llegara el servicio del preciado líquido. Por ello, su comunidad se organizó y así lo logró. Miembros de esta comunidad quisieron tener el servicio de acueducto en sus casas y lo hicieron de una manera rudimentaria, como era llevarlo por mangueras de plástico o llevarlo por atenores. Aquí comenzaron algunos finqueros y vecinos de esta vereda en ese proceso y así tuvieron los primeros pinos, como para decir que tuvieron un acueducto en las casas. Gracias a mi Dios tenemos, no nos falta el agua, hace más que todo 12 años. Desde el 65 luchábamos mucho, se fue mejorando, venían otras juntas distintas, pero nunca como estaba en el punto en que se encuentra ahora. El acueducto que hoy manejo, cumple con todo y cada uno de los requisitos exigidos por la ley. Y gracias a la cooperativa Confiar, como le digo, hoy nos hicieron el desembolso de un crédito de 170 millones de pesos, dinero que es sagrado para la compra y construcción de una sede para el acueducto. Entonces, este es el acueducto que estamos diciéndole a la gente que todos los días hay que apoyar, que todos los días hay que echar para adelante y que nada nos puede detener al progreso. Para Confiar Cooperativa Financiera es muy importante apoyar las instituciones y organizaciones, y entre ellas los acueductos veredales, por el manejo importante que tienen de conservación del medio ambiente y la cultura que están creando del manejo del recurso hídrico en la comunidad. En otros casos como el de la vereda Juan XXIII, el acueducto cuenta con varios años de creación, pero son las nuevas generaciones las que toman las riendas de su administración, liderando desde allí su comunidad, unidos para el progreso de todos. Pues nosotros desde pequeños hemos gozado con el privilegio de tener un sistema de acueducto en nuestras casas, un sistema que ya venía desde varios años de conformado por la misma comunidad, un sistema que fue conformado por las acciones comunales de las veredas, Juan XXIII, Chaparral y Guamito. Personas pues que se esmeraron básicamente en el principio por darle servicio a las escuelas, para fomentar la educación, el acceso a la educación y a los servicios públicos en la educación. Ahora pues ya que llevo ocho años trabajando, trabajando aquí con el acueducto multibredal Juan XXIII, me doy cuenta que el acueducto le ha generado desarrollo a la comunidad, presentando pues una posibilidad de una calidad de vida excelente, mejorar las condiciones de vida de cada uno de los usuarios del acueducto, prestando un servicio pues de manera continua a las 24 horas del día, apto para el consumo humano. En el tiempo que llevamos pues una relación del acueducto con la cooperativa Confiar, pues me parece que es una cooperativa que está comprometida, con la sociedad, con estas comunidades que están al servicio de las demás comunidades. Lo que hace que entré a Confiar pues lo veo una entidad pues que se esmera mucho en los acueductos y en otros, porque pues de entrando yo, yo entré hace poquito tiempo, pues a que de pronto me hicieran o que me recibieran el paguito de la gente y eso ahí mismo pues, bueno ahora le dije al gerente de Confiar, un prestamito ahí mismo, yo digo pues que es excelente el servicio de Confiar y como que más con los acueductos. Muy importante todas estas cooperativas que se vinculan con nosotros, que nos prestan, que nos ayudan con el recaudo, como es Confiar, una cooperativa pues que hace rato que está en nuestro municipio colaborándonos, no solamente a nosotros como acueductos sino a todo el municipio, muchas gracias para todas estas entidades. Para Confiar Cooperativa Financiera es muy importante crear una conciencia de tener un agua cada vez más limpia, más abundante y apta para el consumo humano y crear cultura en las comunidades de cómo es la conservación que tenemos que tener de este líquido vital y esencial para todos nosotros, nuestras familias. Es importantísimo poder garantizar el agua como un bien público y común para las generaciones de hoy y del mañana. El acueducto La Hundita, Hojas Anchas, es otro ejemplo de cómo cuando las comunidades se organizan y luchan por el beneficio común, los sueños se cumplen mucho más fácil. Este proyecto nace dado la necesidad que tenía la comunidad de agua en el año 92, dado un fenómeno de intenso verano que ocurrió para esa época. Ese fue pues como el motivo principal para construir el sistema de acueducto La Hundita, Hojas Anchas. Por aquí hubo una señora que fue la fundadora del acueducto, que fue Guillermina Salazar. Entonces ella vino acá y dijo, Josefina, ¿cómo le parece que vamos a iniciar? Vamos a subir allá la ondita arriba a ver si nos venden una cañadita allá para coger el acueducto. Y todos se van a reunir para que vamos a ver si vamos a echar el agua. Y entonces subieron y hablaron allá todos, John Jairo, doña Guillermina y doña Nena también. Y todos subieron y bueno, negociaron allá y todas esas cosas en acueducto y todos felices. Ay, ¿qué cuándo sería? Por Dios, ¿qué cuándo sería? Y bueno, de todas maneras ya se reunieron todos los viejitos en ese tiempo, pues es cierto, con el mar y esposo mío y se fueron y ya dijeron, ya negociamos, vea, ya está listo, ya van a comenzar a trabajar en estos días. Todo el mundo unirse para poder hacer un proyecto de esos, como fue el agua. No, vea, María, una cosa muy linda. De todas maneras ya cuando venían muy acá, diciendo a las zanjas, ya hay esperanzas, ya vamos a dejar de sufrir sin agua. Todos, a lo menos por aquí, nos felicitamos mucho con eso. Y no creíamos que iba a haber ese proyecto, pues nos dijimos, no, pues ¿cuándo? Y veía como está el acueducto. Es importante estar asociados, pues porque obviamente disfrutamos de los recursos naturales. Esto nos lleva a cuidarlos, a protegerlos y se hace más fácil la tarea de tener un buen servicio, de defender lo nuestro, sí. No depender de otros que realmente buscan obtener unas utilidades o ganancias con un recurso natural que yo digo que es de la comunidad. Por ser muy similar al cooperativismo, obviamente buscamos unas buenas relaciones con, en este caso, con la cooperativa Confiar, para hacer el recaudo, hacer un ejercicio de proyección, de la expansión del servicio a través de proyectos nuevos y para ello, pues, obtener créditos o préstamos y poder lograr el objetivo de construir un nuevo sistema en otras veredas, como el caso de La Onda. Por eso considero importante esa llave entre las organizaciones que tienen mucha, digamos, como afinidad. Para confiar, agradecer todo el apoyo y toda la posibilidad que nos ha dado, no solamente reitero en el recaudo, sino en la posibilidad de hacer créditos, que tengo que reconocer que en tres días logramos un crédito y un desembolso de 150 millones para el proyecto nuevo que te digo de La Onda. Al sur del municipio de Guarne, se encuentra la vereda El Colorado. Para sus habitantes, es un orgullo contar desde hace más de 40 años con el servicio de acueducto y que hoy, gracias al apoyo del sector solidario, el agua fluye para el buen vivir de todos. El acueducto nació de hace 40 años aproximadamente al ver la necesidad que tenía la comunidad del agua potable. Unos señores que tuvieron una visión y un sueño y se pusieron en pos o en pro de llevarlo, de realizarlo y llevar comodidad y bienestar, bien vivir a la comunidad del Colorado. Es muy importante, ya uno como en el papel de madre, de familia, saber que los niños de pronto, en un descuido, tomaron agua pues como de la SET, de la pila. No hay ningún problema, uno sabe que el servicio es bueno, que el agua es potable. Entonces, todo eso es muy importante. Quiero agradecer a las entidades del municipio de Guarne que apoyan y aportan para el buen funcionamiento de los acueductos, en especial a Confiar, con quien tenemos un convenio de recaudo y quien ha mostrado su interés en apoyar la conservación del agua de nuestras veredas. Guarne es un municipio que ha sido muy bien organizado en el tema de acueductos veredales y lo que es el acueducto de la zona urbana. Sé y tengo entendido que los acueductos veredales vienen trabajando arduamente en el tema de protección de las micro cuencas y de todas esas cuencas que abastecen cada uno de estos acueductos. Es muy importante que continuemos con esta labor porque es el recurso que hoy debemos cuidar porque para el día de mañana o mañana que seguramente no muy lejano vamos a tener que tener como recurso vital y del que vamos a tener que hacer un uso y es importante para todos los ciudadanos porque es este recurso que se nos está agotando día a día del cual tenemos que hacer un buen cuidado el día de hoy. Somos conscientes de que en el Oriente Antioqueño tenemos recursos hídricos muy importantes. Invitamos a todos los acueductos del Oriente a que se acerquen a confiar para que juntos sigamos creando una cultura de conservación del medio ambiente que genere un bien vivir para toda la comunidad no solo del Oriente sino de Colombia. Aprovechando los recursos naturales en solidaridad con el medio ambiente se generan verdaderos actos de equidad con las comunidades que hoy gozan del servicio de agua potable en los hogares de la zona rural. Desde la vereda El Zango del municipio de Guarne los invito a una pausa comercial. Ya regresamos con más de Así es Oriente. Promedios y Logística ¿Sabía usted que aquellos derechos que en su momento fueron reconocidos de forma incorrecta aún pueden ser reclamados para su justa reliquidación y reajuste? En Así es Oriente esto es Pensiones y Algo Más En Pensiones y Algo Más el día de hoy tocaremos dos temas muy importantes El primero de ellos es el retroactivo pensional ¿En qué consiste? Amigo pensionado, a usted a quien no se le reconoció su pensión desde la fecha efectiva a partir de la cual usted tiene derecho pues déjeme informarle que tiene ese fondo de pensiones la obligación de responderle económicamente por esas mesadas pensionales De igual forma, existen los intereses de Mora son ese reconocimiento económico que se le da a esa persona que es pensionada a quien se le demoró o se le tardó su pago de pensión más de cuatro meses Es por esto que los invito a que se asesoren y haga valer sus derechos A mí me pensionaron como unicorriente a los 60 años y cuando fui a recibir la pensión no estaba registrado en la resolución el incremento de mi esposa y el retroactivo de 13 meses que me quedaron debiendo entonces yo al ver esto hablé con el abogado Juan Diego y él accedió a hacerme la solicitud del retroactivo los intereses de Mora y el incremento para mi señora gracias a él y al grupo de abogados de él obtuve en poco tiempo el retroactivo, los intereses de Mora y el incremento para mi esposa ¿Sabes cuál es la diferencia de un abogado a un equipo jurídico? Dinámica Pensiones es la respuesta un equipo con 12 años de experiencia en todo lo relacionado con pensiones fondos privados, colpensiones y muchos más servicios jurídicos Consulte gratis Dinámica Pensiones Profesionales con experiencia Promedios y Logística El Bazar de la Confianza es un evento que reúne cerca de 30 mil personas en un día cargado de actividades lúdicas y recreativas que reúne a los asociados de Confiar de las diferentes agencias y donde por supuesto las familias del Oriente Antioqueño hacen presencia Este es el Oriente Solidario Oriente Solidario Con el patrocinio de Confiar Cooperativa asociada a Fusoan Estamos invitando a todos los asociados del Oriente Antioqueño a que nos acompañen el próximo domingo 19 de julio a la gran fiesta al Bazar de la Confianza un encuentro donde nos integraremos donde todas las familias seremos una sola en torno al cooperativismo es un bazar donde vamos a encontrar actividades culturales, recreativas, comestibles contaremos con la presencia del Teatro Matacandelas habrá una variedad de actividades para niños, jóvenes y adultos entonces es una invitación para que todos nos acompañen a esta maravillosa fiesta Para nosotros el pasar de la confianza La oportunidad a realizarse en el Jardín Botánico en el municipio de Medellín es la fiesta, la gran fiesta de la familia Confiar Para nosotros los orientales nuestra participación es vital dado que somos un territorio donde estamos convencidos que el cooperativismo es una oportunidad para crecer y para tener una forma asociativa y de inclusión social El pasar de la confianza para nosotros pues es una fiesta a la que debo invitar ahorradores y asociados el próximo 19 de julio desde las 8 de la mañana en el Jardín Botánico de la ciudad de Medellín Oriente Solidario Con el patrocinio de Confiar Cooperativa asociada a Fusoal Y así llegamos al final por el día de hoy Si desea observar nuevamente este programa lo puede hacer a través de YouTube o visitar nuestra página web www.asíesoriente.com Además nos puede seguir en nuestras redes sociales Facebook y Twitter Así es Oriente www.asíesoriente.com 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 Gracias.